En CNC Noticias, los titulares de prensa en sala de redacción. Una persona resultó herida para robarle una salchipapa. Sin alimentación, transporte y falta de educadores, se iniciaron las clases hoy en Valledupar. En Líos, la alcaldía, por un dron que cuesta 20 millones, lo compraron por 38. La Contraloría dice que hay detrimento patrimonial. Muere anciana atropellada por una motocicleta en Aguachica. Un patrullero atendió parto a control remoto en invasión. Estas y otras noticias estaremos ampliando a las 6 de la tarde en CNC Noticias. Por el canal 81 de STVNET y canal cncvalledupar.com